Oye, hoy te quiero pedir un favor. Nunca dejes de ser tú. En lo personal he venido trabajando en ello, en recordar la esencia de la que estoy hecho, de dónde vengo. Procuro cada día honrar ese pasado que me tiene de pie en este presente. Pero te lo digo también, ni mi espiritualidad, ni mi oficio, ni ser autor de libros inspiracionales, ni la credibilidad que debo generar en un auditorio como orador. Me van a alejar jamás de ese niño alegre, espontáneo, feliz y divertido que hay en mí. Entonces a eso te invito hoy, a dejar salir el espíritu bohemio que hay en el ejecutivo que hay en ti. Vuelve a lo básico, a lo elemental, a lo simple. Regresa a tu esencia, a ser hoy, por ejemplo, líder más que jefe. Hoy te invito a que armes una guerra de almohadas con tus hijos y con tu pareja. ¿Te suena? Te invito a reír a carcajadas sin contenerse cuando amerite un buen momento. Carcajadas, no hay más delicioso que una buena carcajada. Andes, reúnete con los que hacías cagadas en épocas de estudio. Ellos saben quién eres tú, tú sabes quiénes son ellos. Ya que te recuerden cómo eras cuando andabas en jeans y tenis. Y acepta la madurez sin vergüenza por las canas. Oye, deja de pensar que la edad es símbolo de volverse serio. Mira que el buen sentido del humor es algo para tomar en serio. Y sabes que la segunda juventud te sorprende andando descalzo por la casa. Como cuando eras niño. Esa es tu esencia. Feliz día, feliz noche, feliz tarde, feliz vida. Hakuna Matata.